Oye mi Javier, ¿sabes de qué? Te voy a invitar una tarde a dijo Sincho mi checo, sincho, pero déjale digo a mi pilo y al Ramiro a ver si quiere, ¿no? ¿Ustedes qué dicen muchachos? ¡Vamos! Bailemos todos esta cumbia chida, que su sabor ya nos tiene igual Pues tiene ambiente y es conocida, y su sabor es muy tropical La neta chavos, cumbia chida, derecho, que bien está, ahí bailemos Está bien chida, a ritmo, que cumbia va, ay la neta ¿Qué es lo que yo me voy a invitar? ¿Qué es lo que yo me voy a invitar? Orale, Lolo, saca tu chava, que de briquito vas a bailar Y un bol de mano, ay que no se acabe, la cumbia chida se va a durar La neta chavos, cumbia chida, derecho, que bien está, ahí bailemos Que bien está, ahí bailemos, que está bien chida, a ritmo, de cumbia va, ay la neta Canción dedicada para todas las colonias de Monterrey Para la granja sanitaria, para la cantina español Para la ferrocarrilera, para la ferrocarrilera, para la campana Colombia Y para la colonia número uno de Monterrey, la independencia Colombia Y para la ranita número uno de Monterrey, la francina Y para la racista de los deprosos ¡Gracias!